Llegó uno de los días históricos para empresas públicas de Medellín. A partir de hoy, la empresa antioqueña, a través de su filial Afinia, se convierte en el prestador del servicio de energía eléctrica de 1.5 millones de clientes en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 13 municipios del departamento de Magdalena. Hoy reciba este corredor del Caribe la solidaridad del Grupo EPM para venir a atender este llamado que ya empezaba a ser un drama reflejado en el rostro de cada buen ciudadano. Este trabajo, este gran reto que tenemos, evidentemente lo vamos a asumir con total responsabilidad, pero necesitamos el concurso y la colaboración de nuestros usuarios, de nuestros proveedores, de los gobiernos locales y regionales. Durante 22 años, la región Caribe tuvo miles de dificultades con el servicio de energía proporcionado por Electricaribe. Por ello, EPM anunció trabajos importantes para fortalecer las redes y el servicio, pero también advirtió que el proceso tomará tiempo. Que no, porque lleguemos hoy, mañana está resuelto el problema. Esa es una tarea para que les pedimos a todos mucha comprensión, mucha paciencia, para entender que este nivel de inversión que vamos a hacer necesita tiempo para hacer esa reposición completa de la infraestructura eléctrica. Para hacer toda la gestión de manera que podamos transformar esa infraestructura eléctrica en una infraestructura que permita que las industrias tengan un servicio continuo. Desde garantizar todo el proceso comercial, desde la lectura, pasando por la facturación, inclusive desde el servicio al cliente, por supuesto. En los próximos ocho años, la filial de Grupo EPM hará inversiones por ocho billones de pesos con el fin de mejorar el servicio y modernizar la infraestructura eléctrica. Están en el orden de los cinco billones de pesos para los cuatro primeros años y de diez billones de pesos en ocho años. Con la llegada de Afinia al Grupo EPM, que representa aproximadamente el 12% de participación del mercado energético nacional, el grupo empresarial alcanzó alrededor del 35% de la distribución y comercialización de energía en Colombia.